El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, justificó el retiro de técnicos de ese organismo dispuesto para realizar una auditoría en el Servicio Nacional de Salud, alegando que asumieron una posición de lentitud en la entrega de documentos para el proceso de fiscalización. Hugo Álvarez aseguró que luego de tres meses de disponer de personal para tales fines, optaron por retirarlos de la entidad. Yo no le llamaría negativa, quizá hay la teoría de la tortuga, teníamos tres meses allá y los auditores se quejaron porque no les suministraban los insumos que nosotros trabajamos. Entonces, a no suministrárselo, pues, no teníamos otra alternativa que retirar a los auditores. Asimismo, adelantó que el próximo 15 de enero se culminará el proceso de auditoría a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, La ONSA.